Es el bullicio de la ciudad y regrese a vivir en el campo A mi buenito lo quiero tanto, yo nunca lo he podido olvidar Listo, rico, sí, por donde un día yo vine al mundo, qué belleza Allí yo siento la vida mía llena de dicha y felicidad Allí yo siento la vida mía llena de dicha y felicidad ¡Adiós!